Música Olvidar es lo único que queda Cuando la realidad no supera Cuando el camino se estrella tanto Que solo una lágrima sale llorando No, nunca podrá ser cierto En ningún momento quise herirte Jamás pensé hacerte llorar No me quedé, no quería lastimarte Es tan difícil saber mentir Es muy complicado aprender a hacerlo Fingir es algo que me cuesta trabajo No voy cuesta arriba, voy cuesta abajo Olvidar es lo único que nos queda Cuando la realidad no supera Cuando el camino se estrella tanto Que solo una lágrima sale llorando Mi rabia se acumula por momentos Hay momentos que se vuelve insoportable Te crees fuerte y piensas que lo superas Pero en realidad sabes el suplicio que te espera Lo mejor es dejar venir las cosas Y además está claro que lo que pase pasará Que nadie puede cambiar el futuro Aunque a veces todo lo veas oscuro Olvidar es lo único que nos queda Cuando la realidad no supera Cuando la realidad no supera Cuando el camino se estrella tanto Que solo una lágrima sale llorando Que solo una lágrima sale llorando Lo mejor es que nos queda Y la realidad no supera ¡Gracias!